...de Barcelona, que ha estado ... pero es difícil de ver entrar con aceptación con Barcelona entrar en parque... .. pero es difícil de ver entrar con aceptación con Barcelona entrar en parque... inmediatamente, por mientras... con un número... La gente de Barcelona ha encantado Pero es difícil, de verdad Entrar con aceptación en Barcelona Ya que inmediatamente No es bueno